No digas, I'm so hungry, sino, I'm very hungry, o, I'm really hungry. La razón es porque la palabra so sí significa muy, pero es más para explicar o complementar algo. Te explico. I was so tired, I slept for ten hours. So existe para explicar por qué dormí tantas horas. Si solo quieres decir muy o mucho de algo, diga lo más común en los Estados Unidos, really. I am really happy. I am really sad.